Música Así lo va compadre, esas cuerdas Así lo va a hacer al ritmo Como dice Guchito ¡Vaya! ¡Innovación ranchera! Música En la placita de la vieja barría En la placita de la vieja barría Dejen que sale, que sale una brujita Más yo quisiera que me saliera a mí Más yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que me asustí ¿Cómo dice Guchito? Que sería de la pobre brujita Y llegar a saber mi frase No volvería a gustar más a nadie Lo que yo le tengo pensado La castigaría Sí, señor Como la huacharaca ¿Cómo no? Palo y palo Sí, señor Hay un heredadito ¿Cómo no? La castigaría Sí, señor Como la huacharaca ¿Cómo no? Palo y palo Sí, señor Hay un heredadito Vámonos Mira como baila ese condenado, compadre ¡Eh! ¡Fírmate, compadre! ¡Así va! ¡Jolice! En la plazita de la vieja barria En la plazita de la vieja barria ¿Qué pasa, compadre? Y te quítale, quítale una brujita A yo quisiera que me da bien a mí A yo quisiera que me da bien a mí Para ver, para ver qué más tú quieres Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi brazo ¿Qué pasa, compadre? No volvería a estar más a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, mi señor, con la guayaraca ¿Cómo no? Hay palo y palo Sí, señor, a yo le daré ¿Cómo no? La castigaría Sí, señor, a la guantada acá ¿Cómo no? Palo y palo Sí, señor, a yo le daré Sí, señor, a la guayaraca Tú mereces que te crees, compadre Asúbalo, compadre Esos redobres, Jorge Con mucho cariño, compadre La baila de la guayaraca La baila pasare Lugato Tranquil Valverino La castigaría Sí, señor, con la guayaraca ¿Cómo no? Palo y palo Sí, señor, a yo le daré ¿Cómo no? La castigaría Sí, señor, con la guayaraca ¿Cómo no? Palo y palo Sí, señor, a yo le daré ¿Cómo no? ¡Sí!